Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Bien, en la semana que termina, se inició en la Mesa de Conservación de Políticas Laborales y Salariales, las discusiones para definir el salario mínimo del año 2022 para el 64.2% de los trabajadores que hoy se encuentran por debajo en este rango salarial. Participan en esta Mesa representantes de los sindicatos que velan por los intereses de los trabajadores, representantes de los principales gremios que velan por los intereses de los empresarios, representantes de los pensionados y el Gobierno Nacional que, a través del Ministerio de Trabajo, media en las discusiones. Para definir el aumento del salario mínimo, se utilizan varias variables como la inflación, que corresponde a la variación en el costo de vida y cuya proyección, según el DANE, estaría alrededor del 5.3%. La variación en la productividad laboral, el DANE dio a conocer este valor que es del 1.19% y la informalidad laboral. Los trabajadores esperan que el salario mínimo sin subsidio de transporte o conectividad pueda acariciar el millón de pesos, un incremento ecuánime que garantice mejorar sus condiciones de vida, pero además garantizar que este sector, que es muy grande en millones de colombianos, pueda ser un aporte mucho más valioso de la reactivación económica. Sin embargo, en los gremios se escucha una propuesta de alrededor del 7%. De momento, la mesa de conservación está en diálogo para llegar a un dato final por consenso el próximo 15 de diciembre. En caso de no llegar a consenso, el gobierno lo fijaría por decreto. En cuanto al incremento para el magisterio año 2022, una vez decidido el valor del IPC y su proyección es correcta en 5.3% y ya definidos los porcentajes en la mesa estatal de 1.64% y en la mesa de FECODE 2.5%, estaríamos hablando de un incremento salarial para el magisterio colombiano aproximado en 9% año 2022. Por otro lado, decirles que sigue el incumplimiento de los acuerdos pactados entre FECODE y el gobierno, se sigue dilatando la expedición del decreto de la convocatoria de los 8.000 cursos, lo cual rechazamos desde todo punto de vista. es un irrespeto, es una burla, es una humillación para esos maestros que tienen más de tres años de estar esperando ese curso de formación. Pero además, la expedición del decreto de la bonificación pedagógica que aumenta del 15% al 19%, asimismo lo que tiene que ver con la proporcionalidad del pago de la prima de vacaciones, amén de otros temas importantes. Para el próximo año, urgen acciones de lucha firmes, contundentes y decididas que obliguen al gobierno de Iván Duque a cumplirle al magisterio colombiano. Finalmente, decirles que se realizó la Junta Directiva de Aducesar, donde se realizó un amplio informe, pero de igual manera miembros de la Junta vieron a conocer unos informes de muchas actividades que ha efectuado FECODE en los últimos días del mes de diciembre y obviamente finales de noviembre. De igual manera, se socializó la metodología y la agenda de la décima Asamblea General de Delegados, la cual se desarrollará este próximo 16 y 17 de diciembre. Asimismo, se socializaron los estados financieros de la organización sindical. Asamblea General de Delegados, 16 y 17 de diciembre. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Un saludo a todas y todas desde el programa Aducesar. Somos todos nuestro programa en nuestro sindicato Aducesar. Los saluda María Yamila Brito de Armas, delegada de este sindicato, y deseándoles que tengan una feliz Navidad por anticipado y un próspero año 2022. Estamos culminando el año lectivo 2021, cerrando ya todo lo relacionado con la finalización del año escolar. Y pues nos encontramos felices porque le hemos dado ese regalo a los estudiantes. De alguna manera se encontraban muy apresurados, temerosos de la presencialidad. Hemos terminado con afugias, con dificultades, pero aquí seguimos y aquí estaremos nuevamente en el 2022, desarrollando nuestra labor con amor y con compromiso y responsabilidad. Siempre lo hemos hecho y así seguiremos. Decirles también que en últimos momentos, el primero y dos de diciembre, FECODE con su junta directiva hizo una reclamación en el Ministerio de Educación Nacional, se tomó las instalaciones, se entró a ellas y con mítines, música y otras acciones, pues se reclamó el cumplimiento de los acuerdos pactados. El gobierno no ha cumplido en un 100% y eso exigió FECODE en ese momento, porque el gobierno le está mintiendo al país. Esas son las acciones que viene desarrollando nuestro sindicato, que venimos desarrollando sindicalmente, porque ese es el quehacer de todos nosotros. Seguir en la lucha, seguir en la brega, seguir reclamando por el cumplimiento de nuestros derechos laborales. También le exigimos muy puntualmente expedición del decreto de la proporcionalidad de la prima de vacaciones, convocatoria a los 8.000 cursos de la SDF, tercera corte, incremento del 19% de la bonificación pedagógica. Eso es lo que estamos pidiendo con todas las razones. FECODE no se ha quedado tranquilo, tampoco nuestro sindicato cumpliendo las directrices de FECODE y en ese sentido seguimos avanzando. Decirles compañeros también que a Colombia en ese estudio que hizo la OCDE, pues no le fue nada bien, 38 países analizando qué tanto le cumple el gobierno a los maestros de Colombia en condiciones laborales y la verdad que quedó en la cola. Algún experto, Pablo Romero, experto internacional en educación, dice que debilidades en la infraestructura, en la arquitectura escolar, que está por debajo de los estándares internacionales, salarios que para nada aseguran la dignidad y calidad de vida de los educadores y el trato que se le da a los maestros en términos de relaciones laborales tiende a acoso laboral o al maltrato en su dignidad como profesional. Estas son las razones que nos siguen permitiendo hacer denuncias en contra de este gobierno que atropella permanentemente. Compañeros y compañeras, pues terminamos un 2021 con todas las dificultades y las debilidades del mundo, pero fue culminado ese proceso educativo. Nuestro sindicato cumplió en términos de reclamaciones y respeto a nuestros derechos laborales y pues no nos queda más que desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Lo vuelvo a reiterar y también seguirnos cuidando. Compañeros, estar en pie de lucha viene el 2022, que suponemos serán de grandes retos para nosotros los maestros y maestras de Colombia. A du Cesar, vela por la defensa de los docentes. Un fraterno saludo al Magisterio de Vallupar del Cesar y a la comunidad en general. En el Día de los Derechos Humanos en que se conmemora un aniversario más de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adscrita el 10 de diciembre de 1948 como respuesta de la Sociedad Mundial y de los Estados Nación a la guerra y a la barbarie, esta declaración es suscrita por los Estados Nacionales como forma de comprometerse y de reglamentar en sus Estados Nacionales por dar garantías de igualdad, dignidad y libertad a los ciudadanos y ciudadanas. Una tarea que asumen todos los gobernantes de cada Estado porque sus acciones permitían la conquista de estos derechos y, por supuesto, sus garantías. Un aspecto que nos preocupa hoy y que no debemos dejar de denunciar en el marco de esta conmemoración es que tenemos un gobierno de turno que se empecina por desconocer y arrebatar derechos en vulnerar a los trabajadores en reglamentar la protesta social de una manera negativa en estigmatizar al Magisterio y a todos los líderes y lideresas sociales y políticas gremiales y sindicales de este país por eso hoy denunciamos la masacre el incremento de asesinatos de líderes y lideresas que no se detiene ante la indolencia y la falta de acción del Estado hoy es culpable este gobierno por acción o omisión por ese asesinato por ese desplazamiento de líderes y lideresas sociales y en especial del Magisterio colombiano ha habido una cantidad de líderes y lideresas que han perdido la vida por defender nuestros derechos y en especial el Magisterio hoy rechazamos de manera contundente que en estos últimos 30 años este gobierno por acción o omisión por ese asesinato por ese desplazamiento de líderes y lideresas sociales y en especial del Magisterio colombiano ha habido una cantidad de líderes y lideresas que han perdido la vida por defender nuestros derechos y en especial el Magisterio hoy rechazamos de manera contundente que en estos últimos 30 años han asesinado a más de 1100 maestros y maestras en todo el territorio colombiano solo por educar o defender nuestros derechos y los derechos del pueblo colombiano en especial de los trabajadores el llamado compañeros compañeras y ciudadanía y ciudadanía en general es que nos formemos nos apersonemos en este tema tan importante como los derechos humanos en lo que tiene que ver en la justicia para la paz la reparación colectiva y por supuesto a reconocer a reconocernos como ejes transformadores transformadores en una sociedad que clama la necesidad de garantías de los derechos compañeros para adelante la lucha es nuestra el futuro es de todo así que un abrazo fraterno para todos una feliz navidad un feliz año nuevo en esta en este mes de diciembre que sabemos nosotros que es un mes de reconciliación y de reflexión para que en el año 2022 comencemos con todos a defender la vida y nuestros derechos humanos Aducesar vela por la defensa de los docentes muy buenos días un cariñoso saludo para todos los maestros y maestras del departamento del Cesar felicitar a todos estos maestros incansables que día a día viven luchando para entregar los mejores conocimientos al servicio de la educación pública hoy les habla Gustavo Alfonso Palacio presidente de la subdirectiva del PASO un amigo luchador incansable en pro de la consecución de cosas importantes para nuestro magisterio trabajando arduamente con todos estos compañeros que necesitan y que saben perfectamente que unidos podemos lograr las cosas que se necesitan al interior de nuestro magisterio decirles compañeros que este tema de la salud es un tema implacable es un tema que no podemos dejar de abordarlo en ningún momento porque día a día vivimos sufriendo las consecuencias de la apatía y la arrogancia de los prestadores de salud todos los maestros y nuestros beneficiarios saben perfectamente que este servicio es pésimo y que a pesar de que encontramos en ocasiones salidas para tratar de subsanar dificultades es una constante debemos estar atentos a las prórrogas que pretenden y a la nueva contratación es fundamental de que nosotros sepamos cuáles son las reglas de juego en este proceso solicitatorio que se viene para poder escoger de mejor manera un buen prestador de salud un prestador de salud que garantice al maestro y a sus beneficiarios valga la redundancia la prestación de la salud adecuada y digna para todos nosotros compañeros en tiempos de pandemia pudimos palpar los vacíos que tiene nuestro sistema de salud no tanto para el magisterio sino también para toda la clase humilde la clase obrera de Colombia que exigen las calles que se mejoren las condiciones para nosotros tener una prestación digna vamos a reunirnos la próxima semana los delegados departamentales con el objetivo de analizar y precisar la ruta de navegación de nuestros sindicatos compañeros sabemos perfectamente que hay decisiones contundentes que tomar y consideramos que este sería el escenario más propicio para poder tomar decisiones decisiones que se toman de cada uno de los rincones de nuestro departamento con nuestros representantes los cuales los elegimos Aducesar vela por la defensa de los docentes Buenos días para el magisterio del departamento del Cesar y de Colombia y para todos los que tienen la oportunidad de escuchar este su programa de Cesar somos todos pues nuevamente este gobierno le miente al pueblo colombiano y a la población en general y por supuesto el magisterio no es la excepción hoy después de haber iniciado la escuela de la presencialidad vemos como este gobierno de forma irresponsable le incumple a la comunidad educativa no se justifica que en medio de esta pandemia en medio de esta pobreza que ha dejado la misma sean los padres de familias quienes les toque comprar los elementos de bioseguridad para garantizar lo mínimo que es la educación en un país que dice ser educado y que decir de la salud hoy vemos como el magisterio se envejece y al final muere por enfermedades asociadas a la del COVID-19 creemos que este gobierno tiene la responsabilidad moral para con el magisterio cosa que no se ha visto reflejada en estas épocas de pandemia hoy el gobierno sigue empinado en la escuela de la presencialidad y hoy está hablando de una presencialidad 100% solamente enfocado en la vacunación pero que decir de las instituciones que hoy en el abandono siguen siendo víctimas del vandalismo hoy nos preocupa que ya las instituciones del departamento y de Colombia en su gran mayoría no cuentan con los elementos básicos en materia de celaduría en materia de aseo les tocó al padre de familia nos correspondió a nosotros asimir a pesar de haber firmado unos acuerdos pero este gobierno es reiterativo en incumplir los acuerdos por eso el magisterio hoy pide a este gobierno mayor responsabilidad mayor seriedad frente a los acuerdos pactados entendemos también que este es un gobierno que legisla en contra de los pobres beneficia a los banqueros como siempre aducesar vela por la defensa de los docentes seguimos con aducesar somos todos la situación laboral es analizada por un ejecutivo de la cut un saludo fraterno a todos los habitantes del departamento del cesar la central unitaria de trabajadores ha jugado un papel fundamental en el año 2021 en la medida en que estuvo al frente de cada una de las movilizaciones a nivel nacional y por supuesto el estallido del 28 de abril de manera que la central unitaria de trabajadores ha venido impulsando las movilizaciones y la defensa de los trabajadores en cada uno de los sectores en donde precisamente se ha venido desarrollando la actividad sindical de tal manera que vamos a continuar en el año 2022 con el mismo ímpetu con la misma decisión del apoyo de los trabajadores y por supuesto que es un año político y vamos a estar al frente de la campaña de los sectores alternativos en cada uno de los departamentos del país por otro lado el salario mínimo se ha venido trabajando se ha venido planteando con el gobierno nacional y por supuesto con los empleadores y en ese sentido las centrales unificadas en el comando nacional unitario vamos a llevar a la mesa una petición de un salario que realmente responda a las necesidades del momento y que no puede estar inferior al millón de pesos para el caso de salario mínimo y para el auxilio de transporte 125 mil pesos creemos que con todo lo que se ha dado en la pobreza con todo el desempleo que hay a nivel nacional con lo planteado por los nobles de economía por lo que ha dicho el Papa frente a lo que debe ser un salario mínimo a nivel mundial y por supuesto a nivel de Colombia creemos que el salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras en Colombia no puede ser inferior a lo que precisamente hemos planteado en las centrales de trabajadores y por último hemos venido al frente de la situación del pacto histórico y creemos que este es un movimiento político que va a tener unos resultados en las próximas elecciones para Congreso de la República y por supuesto en la presidencia con el caso el impulso de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar a Aducesar gracias por su atención presentamos Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar Aducesar